que no me pierda en el aplauso indiferente 8 de punto de la mañana iniciamos ya el espacio de la comunidad gracias por acompañarnos el día de hoy ahora saludamos a Berito y Robert en este su primer noticiero de la comunidad buen día gracias mi querida Ali y Renan por informarnos en la primera parte del noticiero mi Berito, ya estamos acá en este noticiero de la comunidad buen día para ti muchísimas gracias Robert, amigos televidentes que gusto acompañarles en la presente emisión informativa les invitamos como todas las mañanas a que participen activamente a través de las redes sociales con sus denuncias porque este es el noticiero que funciona sí, claro, efectivo, tenemos relación directa con ustedes y la autoridad y claro, nos remitimos a los resultados Quito amaneció con un cielo realmente radiante que su trajidad en el día, vecinos y amigos sea de lo más positivo de Anita, iniciamos ya, soy productor hay mucha información, bienvenidos un policía herido, una persona detenida y varios daños en el espacio público es el saldo de la protesta ocasionada en los exteriores del municipio de Quito pues varias representantes de las trabajadoras sexuales de la ciudad exigían a las autoridades la habilitación de cerca de los siete hostales y hoteles clausurados el viernes pasado en los operativos de control efectuados en el centro histórico de la urbe sin un acuerdo concluyó la jornada de protestas en las afueras del cabildo de Quito en la que varias de las representantes de las trabajadoras sexuales de la ciudad exigían la habilitación de los cerca de siete hostales y hoteles en el centro histórico clausurados el viernes pasado en los operativos de control efectuados por la intendencia de policía ahora los dueños de los hostales tienen miedo tienen miedo, imagínense, darnos hotel y hasta hospedaje a las compañeras que no viven aquí porque estamos tan discriminadas que les van a dar penalización de uno a tres años a pesar de que en horas de la mañana se realizó una reunión con varias autoridades capitalinas la respuesta que obtuvieron generó altercados entre la fuerza pública y las trabajadoras sexuales llegando a romper los vidrios del edificio del municipio la aprehensión de una de las manifestantes y un policía herido no hay fecha para próximas reuniones no hay fechas para nada nosotros vamos a seguir con la lucha por su parte el secretario general de coordinación territorial fatizó que cualquier establecimiento que no cuente con los debidos permisos para funcionar será suspendido inmediatamente nosotros al hacer intervenciones integrales buscamos soluciones definitivas a todos estos grandes problemas de la ciudad hoy buscábamos una solución pero así rompiendo los vidrios y agrediendo aquí hay una ciudad que tiene que tener una vida normal mientras se plantea la creación de un boulevard en el que las cerca de 280 mujeres carnetizadas en el centro histórico puedan ejercer su oficio sin inconvenientes estamos preparando las condiciones para que todas las compañeras trabajadoras sexuales vayan a ese sitio en mejores condiciones sin embargo el pedido de este grupo social continúa asegurando que no se descartan nuevas protestas hasta obtener una respuesta favorable hasta las últimas consecuencias ¿sabe por qué? porque tenemos hambre no tenemos un sueldo en Quito informó Sofía Vintimilla justicia es lo que exigen familiares y amigos de un taxista quien fue asesinado en el norte de Quito supuestamente por un joven de 22 años de edad a quien le hizo una carrera familiares y amigos del taxista Darío Proaño quien fue asesinado en días pasados se concentraron en el parque Larbonito centro norte de Quito para de ahí dirigirse a la fiscalía provincial de Pichincha y exigirse aplique todo el peso de la ley contra el asesino del profesional del volante para que este caso sea un ejemplo la muerte de Simón no puede quedar a la derriba tiene que haber una sentencia ejemplarizadora tiene que haber una sentencia que les haga notar a los delincuentes que los conductores del servicio de taxi no están abandonados no están solos el lecho de sangre se registró antes del feriado del 9 de octubre Proaño cogió una carrera en el sector de la Mariscal para dirigirse a la Pizulí y descansar el 9 de octubre pero nunca nos imaginamos que este descanso iba a ser para siempre al llegar al lugar aparentemente el pasajero le pidió una llamada telefónica porque no le alcanzaba para pagar los 15 dólares y fue cuando le habría disparado por la espalda ¿qué es lo que pensó? ¿qué se le cruzó en la cabeza ese hombre? el supuesto asesino de 22 años de edad aparentemente estaba bajo los defectos del alcohol no se lo pido yo pedimos pedimos que se haga justicia de que todo está en evidencia y no creo que de eso vayan a darse para atrás de alguna manera al imputado se le dictó prisión preventiva informó Héctor Romero Lamentable amigos televidentes cuatro menores de edad quedaron en la orfandad tras la muerte de su madre quien fue arrollada por una furgoneta ahora familiares de la víctima mortal exigen que el presunto responsable del accidente que se encuentra con prisión preventiva sea sancionado con todo el rigor de la ley porque no se merecía ella mi suegra no se merecía morir de esa manera Yanina no tiene consuelo frente a la muerte de su suegra el fin de semana en la vía Adaule según este video grabado minutos después del accidente Marta Lucila Magallanes y una de sus hijas fueron embestidas por esta furgoneta después de haber salido de su trabajo en una camaronera no alcanzaba lo que ella vivía hay muchas menores la oxisa tenía 45 años y 12 hijos de los cuales 4 se quedaron en la orfandad su padre fue asesinado hace 5 años cerca de su casa en Montesinaí no investigaron nada padre si aquí la afinadita nosotros anduvimos por allá anduvimos en la PJ y ante a ella la querían dejar presa a ella conmigo minutos después detuvieron al conductor debido a que la furgoneta fue a dar a esta zanja el abogado informó que la prueba de alcoholemia salió negativa pero luego de la audiencia de formulación de cargos le dictaron prisión preventiva claro que no lo suelten porque hasta que se por lo menos que se tenga detenido ahí hasta cuando ya se toma un arreglo mejor sus hermanos también tienen sus hijos tienen sus esposas y mejor sería que queden los niños a respaldo de la abuelita que la abuelita es como que si fuera la mamá los hermanos mayores sin embargo dijeron que eso no era ningún problema porque todos viven en la misma humilde casa automáticamente tomamos la responsabilidad de nuestros cuatro hermanos que quedan quiero que él pague por todo ese dinero que viene viene para mis hermanos pequeños a través de la indemnización a través de la indemnización este martes la trasladarán a su natal Cascol en la provincia de Manaví donde le darán cristiana sepultura junto a su esposo informó Jorge Escobar un hombre prefirió arriesgar su vida por salvarla de su hija de tan solo tres meses de nacida él iba junto a su esposa cuando fueron atropellados por un bus de transporte urbano la mujer falleció en el sitio mientras que el padre resultó herido de gravedad pero salvó a la bebé porque la lanzó hacia un costado de la vía esta niña de solo tres meses de edad se mantiene viva gracias a la heroica acción del progenitor quien prefirió exponer su propia vida y salvarla de su pequeña han venido ellos han venido como transeúnte peatonal y el señor chofera me di cuenta así que ha dado retros sin visión padre y madre caminaban por esta destruida vía en la segunda etapa de la Sergio Toral llevaban a la pequeña protegida al interior del coche al ver que el vehículo se les venía encima y bajo sus llantas se estaba llevando el carrito con la niña en su interior el padre hizo lo posible por salvar su existencia y a la que yo vengo yo veo que el bus da dos veces de rato pero nunca me di cuenta no me escuchaba que golpeaban esto lo golpeaban era duro son los manotones que estaban del otro lado y me doy cuenta que la señora ya estaba debajo del carro el señor cogió a la que coge la niña la tira para afuera porque la niña estaba ya casi debajo del carro debajo del carro lo que ella coge la tiró afuera mi hijo parece ser que la coge el coche a un lado y no alcanzó a jalar a la señora en el bus de transporte urbano quedaron marcados los manotazos desesperados intentando pedir que detengan la marcha y mi hijo que golpeaba el carro que pare la joven falleció de manera inmediata miembros de la OIAT debieron retirar su cuerpo bajo la estructura del bus indican que los buses dan la vuelta en este lugar para tomar la ruta hacia el centro de la ciudad al parecer el bus estaba dando retos estaba circulando en reversa en esa circunstancia se produce la accidente a lo que él iba dando de retos lo coge y a las dos veces tres veces le pasó el carro en la cabeza de la señora su conviviente gravemente herido fue trasladado hasta un hospital mientras que la pequeña fue atendida en el sitio por los moradores no faltó alguna madre caritativa que calmó sus lágrimas amamantándola como si fuera suya claro aquí sí todos somos bien unidos a la gente y todos damos la manera de ayudarnos de manera reprochable el conductor del transporte abandonó el lugar y yo veo al señor que corre monte adentro nadie lo alcanzó moradores de la zona manifiestan que no sería el primer accidente de graves consecuencias que se registra en este sector toda la vida ha sido así emmanuelando pasa un tanquero pasa velocidad pasa un bus pasa velocidad mijo lindo aquí hay gente que tiene sus hijos somos gente que tenemos dignidad mijo lindo porque pagamos 25 centavos también nosotros valemos hermano informó José Morales son las 8 y 12 de la mañana vecinos y amigos una reflexión de nuestra sociedad que nos está pasando una abuelita recuerden ustedes semanas atrás que prostituía a su nieta un tío que violaba a su sobrina un padre que viola a su hija algo está sucediendo dentro de nuestra sociedad algo psicológicamente está pasando que sucede con esta sociedad en instantes tendremos no se vaya nuestra sintonía un análisis psicológico de un experto que nos dirá por qué motivo sucede este tipo de cosas imagínense lo que viene ahora por esa es mi preocupación una madre la madre de familia la que tiene que cuidar amar enseñar el camino respetar a su hijo está acusada de quemar con agua hirviendo los pies de su propio pequeño aparentemente imagínense como medida de castigo es que no cabe en mi cabeza el menor de edad fue rescatado por la Dinapén mientras se desconoce claro el paradero de su progenitora esto es de locos estén pendientes de esta información y de lo que viene con este experto en la materia adelante por favor personal de la Dinapén rescató a este menor de 10 años de edad quien no podía caminar tras haber sido salvajemente agredido presuntamente por su propia madre el niño manifiesta que la madre hace 8 días le ha quemado las piernas por el motivo que le había salido con unos amigos a un baile el niño manifestó que lo ha quemado con agua hirviendo lo ha amarrado y le ha tirado el agua en los pies fueron los moradores del Guasmo Sur quienes llamaron a la policía los moradores del sector personas caricativas llevaron al niño hasta la maternidad del Guasmo donde nosotros como policía tuvimos conocimiento por lo cual nos acercamos hasta allá para proteger al niño sus derechos que habían sido vulnerados el niño fue trasladado a una casa de salud donde recibe atención médica por sus quemaduras de segundo y tercer grado para que el niño reciba el tratamiento adecuado porque en ocho días que ha estado en la casa se han sido hasta que lo quemó le sigue vulnerando sus derechos que el niño seguía permaneciendo en el interior de la casa y no lo dejaba para que el niño recibiera por lo mínimo la atención médica adecuada además el niño manifestó que siempre ha sido víctima de maltrato físico y psicológico por parte de la madre en las próximas horas será sometido a una intervención quirúrgica para colocarle injertos de piel informó Rosalena Vascones precisamente como se manifestó amigos en los últimos días los casos de dos menores quienes presuntamente habrían sufrido abusos sexuales dentro de su hogar han conmocionado a la opinión pública ahora dos expertos nos explican por qué ocurren este tipo de casos y cómo identificarlos y sobre todo cuál es el procedimiento legal a seguir hace unos días compartimos con ustedes la desgarradora historia de una niña que huyó de su casa para solicitar ayuda debido a que aseguraba que en su hogar era víctima de abusos sexuales lo cual en horas de la noche según versión de la niña según lo que indica la niña que el día de ayer en horas de la noche había sido abusada sexualmente el día de hoy avanzó a escaparse por una ventana del domicilio de su padre quien vivía con su con su madrastro según el doctor Napoleón Vázquez este tipo de casos son más comunes de lo que se podría pensar pero no se denuncian por el temor de las víctimas quienes son sometidas con chantajes y manipulación la amenaza si 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 avisas entonces a tu mamá a tu papá le va a pasar esto el carro de tu papá se va a incendiar el trabajo de tu mamá se le va a perder etc entonces son cosas que simplemente han ido aumentando pero por qué un padre se convertiría en el violador de su hija según la experiencia del doctor Vázquez un trauma fuerte que no ha sido tratado y superado desemboca en este tipo de actos no es exclusivo pero muchos buscan a través de la violación sexual el equilibrar ese desquite que nunca pudieron hacerlo a los maltratos que tuvieron es gravísimo para ellos también porque se duplica el trauma primero lo hicieron con él y ahora él lo hace con su propia hija la ley sanciona en el código integral penal la violación con una pena privativa de la libertad de 11 a 22 años dependiendo de los agravantes hay una violación pero con una circunstancia agravante trascendental porque viene desde su progenitor otro caso que impactó a la audiencia fue el de la joven quien presuntamente era obligada por su abuela a mantener relaciones sexuales con un hombre a cambio a cambio de que él pagara el arriendo el estudio las facturas de la casa e incluso en ocasiones a cambio de dinero y a cambio de esos pagos ella se acostaba con él le motivan le instruyen en el sentido de que es la única manera de obtener dinero para no pasar hambres para no pasar necesidades para comprarle el vestido que quiere aunque eso no disminuiría las acciones legales que se tomarían si bien la prostitución no es delito pero si es delito inducir para decir algo a una menor a este tipo de actividad para prevenir este tipo de casos es necesario fomentar el diálogo y la confianza en el núcleo familiar pero hay avisos como comienza a bajar el rendimiento escolar comienza a demostrar timidez o muchas veces comienza a demostrar rebeldía el otro lado de la timidez en todos los casos son las víctimas quienes necesitan apoyo psicológico para que puedan superar el trauma sufrido y no se vuelvan parte de un círculo vicioso de agresión en el que la víctima se convierte en victimario en Quito informó Andrea Valareso vecinos y amigos ustedes padres tíos abuelos somos nosotros los llamados de ser guías guías de los pequeños de la casa a quien llamo pequeños chicos que están entre los 8 y los 17 años nosotros somos los llamados justamente enseñar el camino adecuado no a prostituirles no a abusarles pero si usted en su mente le está pasando algo raro vaya desde un experto no replique lo que lamentablemente pudo haber sucedido o quizás no sucedió y algo está pasando en su psiquis no es malo ir donde un psicólogo un psiquiatra puede ayudar muchísimo a que las familias no sufran de esto y la prostitución no debe ser el camino único esto para la abuela de encontrar un dinero terrible inducir a una nieta a que sea ella la que traiga el dinero al hogar familias tenemos que crear familias sólidas llenas de amor y paz no lo que estamos viendo cambiamos la tónica de la información vamos a noticias comunitarias y claro tienen razón lo que viene acá varios moradores del sector de Carapungo esto en el norte de Quito solicitan las autoridades reubicación de los contenedores lo hemos dicho en este noticiero de la comunidad hace 15 días dicen los vecinos en la avenida Luis Vacari aseguran que las veredas en el lugar donde pusieron no es el adecuado para los recipientes hemos puesto varias fotografías que nos han enviado y claro el resultado miren ustedes la empresa metropolitana de aseo realiza la instalación de contenedores de basura como parte del proyecto de contenerización mecanizada en varias zonas de la ciudad sin embargo los moradores del sector de Carapungo aseguran que los contenedores dificultan el paso por las aceras e incluso congestionan el tránsito en el lugar se ve que está mal ubicado o sea el aparato está bien pero el asunto es que nos reubiquen en otro más abajo donde están los otros contenedores ahora interrumpe el tráfico esto es peligrosísimo de que aquí pueda haber un choque lo que nosotros queremos es concretamente que se reubique al parque que está aproximadamente a 15 metros exactamente además a lo largo de la avenida existen algunos locales comerciales que en varios casos han bajado las ventas porque los recipientes no permiten una adecuada visualización de las ofertas de servicios el problema que tenemos es lo económico aquí nos afecta muchísimo porque los clientes pasan y ya no hacen lo que hacían antes de quedarse y dejar su computadora su impresora ante el descontento ciudadano Emaseo señaló que existe un estudio técnico previo antes de la colocación de contenedores se estudian varios factores uno de esos es la consolidación de las zonas el tema de infraestructura vial y la producción de residuos para determinar los lugares idóneos para colocar los contenedores uno de los servicios que se ofrece a la ciudadanía es la reducción de tiempo de recolección es mucho más eficiente el tiempo es más corto se hace más más cobertura y menos tiempo en Quito informó Sofía Vintimilla debe existir un equilibrio y esa es la verdad estudios en los cuales se miren exactamente donde menos afecte tanto la población y de los beneficios de tener un barrio absolutamente limpio acá hemos puesto varias fotografías quizás las experiencias nutrirse un poco de las grandes ciudades que esto ya lo tienen hace muchísimos años el caso de Nueva York y el caso de Madrid donde están en las vías secundarias no en las principales uno puede ver los amplios contenedores que están en vías secundarias lo cual no molesta no estorba no daña la visibilidad de las personas y sobre todo no estorba a la hora de pasar y no está sobre la vereda ya veremos y hablaremos con la autoridad en todo caso esto es un gran beneficio para la comunidad hay que mirarlo siempre con buenos ojos pero lograr los equilibrios del caso ya conversaremos con la autoridad el día de hoy retorna la noticia y la noticia en la comunidad nuestra compañera Cristina Herrera que damos la bienvenida ella está en el barrio San Blas al sur de Quito están preocupados mi querida Cris que te veo radiante el día de hoy nuestros vecinos ya que necesitan repavimentación una calle que está en muy malas condiciones así que Cris querida no nos sigas adelante con esta información mi querido Roberto muy buenos días incorporándonos nuevamente en las actividades siempre preocupados por las problemas por las emociones que vive la comunidad como tú lo has manifestado nos encontramos ahora en el barrio San Blas 1 aquí en el sector del veaterio realmente la comunidad del sector está bastante preocupada por el estado de estas calles les vamos a mostrar en las imágenes que no es la única calle en realidad todas las calles de aquí del barrio del sector se encuentran en estas calles todas las calles San Blas queremos otras queremos otras queremos otras queremos otras queremos vivir mejor tenemos realmente una situación muy difícil para que ellos puedan transitar para que los hijos puedan transitar para que los moradores vamos a superar eso ya me dieron micrófono gracias Kijito vamos a superar el problema técnico que tenemos con el micrófono el ambiental está muy alto frente al micrófono que tiene pues Cristina Herrera lo que vimos en imágenes necesitan obras ahí en este sector de la ciudad los moradores los moradores tienen absolutamente toda la razón el barrio esa calle desde hace mucho tiempo no está en el estado óptimo y claro los vecinos realmente necesitan la ayuda ya retornaremos con Cristina Herrera en un ratito más la ocupación de un espacio público mantiene divididos a los moradores de Solanda escuchen bien por favor eso en el sur de Quito el lugar es utilizado como parqueadero pero no todos tendrían acceso al mismo quieren ver lo que está pasando este espacio público ubicado en el sector uno de la supermanzana tres de Solanda sur de Quito se ha convertido en la manzana de la discordia un grupo de moradores aparentemente se apropió del lugar e impide que otras personas puedan parquear sus vehículos rayaron se tomaron el parqueadero pusieron números y tienen dueños que uno no puede parquearse donde quiera porque viene el dueño y le manda o el señor le rompe las llantas o le raya el carro el señor guardia que ellos manifiestan que promulga con seguridad aquí al parqueadero toma con los señores de aquí de los que lo roban de los que se drogan y entonces de que seguridad están hablando hay quien inclusive denuncia sentirse obligada a pagar para poder estacionar el carro de su hijo afuera de su propia casa yo si tengo un puesto porque luché que me den a la fuerza porque nunca nos comunicaron que nos van a invadir nos invadieron una noche y no es la primera vez ya es la tercera vez que nos invaden del otro lado de la orilla justifican el por qué optaron por repartirse el espacio público y contratar un guardia ya que las casas son pequeñas no tenemos parqueadero entonces se han organizado la población para utilizar en las noches y pagar guardias pero solamente en este parqueadero existe el conflicto por dos o tres personas que nos dicen que nos queremos privatizar que nos queremos adueñar cuentan que el lugar era invadido por la delincuencia y que gracias a la organización erradicaron el mal ese sería un justificativo para ahora poder ocupar los parqueaderos solo aquellos que colaboraron delincuencia venta de drogas pandillas a partir de que nosotros mismos nos organizamos ya empezamos nosotros a hacer guardias los vecinos mismos entonces eso fue radical y dejaron de venir pero organizando y colaborando no es de venir decir yo vivo allá y a mí por qué no me dan la administración zonalelo y el faro está al tanto del problema ahí se nos informó que de acuerdo a la ordenanza municipal artículo 6 los parques zonas verdes vías parterres y demás espacios que tengan carácter de bienes de uso público no podrán ser cerrados o amurallados en forma tal que priven a la población de su uso disfrute visual y libre tránsito sin autorización municipal informó Héctor Romero qué difíciles somos vecinos amigos muchas veces y aquí lo decimos varias siempre buscamos nuestro interés y no el bien común y eso hay que desterrar porque vivimos una ciudad donde casi bordeamos los 3 millones de habitantes y que hay muchos intereses y variados ahí en ese punto de San Blas 1 hay que encontrar el bien común eso es todo y si es necesario la intervención de la autoridad tiene que poner orden la autoridad porque es una zona pública lo público es eso de todos y todos tienen absolutamente el mismo derecho así que ya iremos mirando cómo se desenvuelve esta noticia que tienen preocupados nuestros vecinos allá en San Blas Cristina Herrera a propósito y estamos con ella pues están de nuevo le veo a Cris nuestros vecinos como veíamos Cris y escuchábamos desesperados por la regla de la calle así que sigamos con esta información adelante Cris así es mi querido Roberto desesperación preocupación estos son realmente el llamado el clamor que está haciendo la comunidad conversamos pues nuevamente con nuestro vecino Edison don Edison cuéntenos un poco no es un tema de hoy es un tema de bastantes años atrás que han hecho ustedes que pedido le han hecho al municipio nosotros hemos hecho el pedido prácticamente al personal que se puede decir administrativo y entonces se ha dado que no han hecho no nos han hecho caso omiso a lo que nosotros hemos pedido hemos solicitado adoquinados hemos solicitado hemos solicitado adoquinados hemos solicitado todo lo que es todo lo que es la calle principal las transversales todo nuestro barrio tiene esa problemática tiene ese ese trabajo que queríamos que hiciera el municipio por nosotros el sur también es capital por favor señor alcalde al personal administrativo a las personas quienes necesitan hacer eso que vengan y se asesoren ellos como están las calles deterioradas las transversales tenemos una parte que es del vivero también es parte del municipio pero igual es hecho pedazos de esa calle discúlpenos pero señores necesitamos obras necesitamos que acá vengan y vean ellos mismos como es los días que llueven es prácticamente esto un desastre no se puede caminar los niños no pueden salir es algo que no se puede vivir en esto nosotros hemos tratado de hacer una autogestión hemos tratado pero toda la vida hemos estado en eso listo le agradecemos muchísimo don Edison valiosas las declaraciones de los moradores vamos aquí con mi señora como le va le pido me recuerde su nombre Marta apellido Suárez doña Marta lo importante de aquí es que el tema no es que ha quedado solamente en palabras ustedes han ido al municipio ustedes incluso tienen las escrituras legalizadas cuéntame un poco cómo va ese proceso nosotros nosotros antes era el pretexto de que no éramos barrios ilegales las cuales a base de gestiones y gracias a la administración anterior nos pudieron dar las escrituras tenemos escrituras no somos barrios ilegales estamos pagando impuestos hay una escritura ¿desde hace cuánto esta escritura? esa es ya unos dos años que nos recién nos dieron pero hemos sufrido 25 años en este estado no tenemos hablan del buen vivir ¿cómo pueden hablar del buen vivir si en esta situación nosotros nos encontramos y siendo barrios legales necesitamos vivir bien y que nuestros hijos también vivan bien ahí estamos viendo ¿no Roberto? la dificultad que tienen los vehículos para transitar los carros buses nos quitaron entonces solicitamos nuestros hijos están sufriendo de enfermedades de gripe entonces ¿cómo podemos hablar de volver en vivir? somos barrios legales señor alcalde visítenos nosotros también somos pueblo gracias pero como les decíamos el tema no solamente causa dificultad para que entren los vehículos sino también para que vengan los carros recolectores de basura por ejemplo ¿verdad? ¿cómo está mi señora? me recuerda su nombre yo me llamo Mariana Ceballos cuénteme ¿cuál es el problema de los recolectores de basura? no llegan a este sector no llegan y si llegan llegan en la noche llegan en mediodía llegan en la mañana definitivamente no se sabe ni a qué hora sacar la basura aquí lo que se necesita es unos cuatro o cinco contenedores y por ende de que la basura está ni los buses se acuerdan de nosotros estamos en un barrio abandonado señor alcalde nosotros no hemos recibido el barrio del buen vivir que se pegona muchas gracias ¿cuánto tienen ustedes digamos que caminar o cómo hacen ustedes para dejar la basura? nosotros tenemos que caminar por lo menos unas dos o tres cuadras a la principal ya más de ya más de eso para coger un bus tenemos que caminar veinte cuadras hacia abajo a la línea de buses veinte cuadras sí mucho mucho señorita básicamente ese es el pedido cuénteme qué otros pedidos tiene aquí el barrio San Blas aquí el próximo pedido y de muchos es que por favor nos haga el favor de cerrar el parque aquí el parque está abierto a pampa para que entren los ladrones delincuentes violadores drogadictos es totalmente una inseguridad la otra semana han violado a una chica en el parque tiene que cerrarse con malla ese parque que venga el alcalde para que vea la inclemencia que vivimos aquí eso es señorita yo aparte de eso no me acuerdo es un montón dejan botado el montón de material les dejan estamos abandonados totalmente señorita por favor señor alcalde nosotros ustedes de los moradores del seco sí ese es el pedido grande muchas gracias mi señora bueno para constatar la situación amigos televidentes estamos cruzando la calle vamos a conversar con uno de los moradores ¿cómo está mi señor? muy buenos días usted es morador de acá así es todos los días usted tiene que atravesar por estas calles sí lastimosamente debido a descuido de parte de las autoridades no había ese apoyo ese respaldo para el sector y ya son años que se vive así hoy ya con el invierno se está complicando las cosas y es un conflicto porque es demasiado polvo y eso que concluye con bastantes enfermedades evidentemente los vallos de su vehículo ¿no? eso sí y más que eso es la por la salud de toda la luz de aquí del barrio porque es una polvadera insoportable eso es de acá muchas gracias para que ellos también tomen en cuenta los pedidos de la comunidad vayan y vean el estado que se genera aquí desde el barrio San Blas 1 al sur de la capital usted tiene más en estudios muy buenos días gracias mi querida Cris que vayan y contacten y que miren cómo está viviendo nuestros vecinos en este barrio San Blas 1 esto es en el sur de la ciudad de Quito no se confundirá no es el del centro el sur de Quito San Blas 1 así que tengan la bondad vayan ayuden miren hay que pavimentar arreglar esas zanjas la polvareda luego se convierte en chapo por el invierno en fin hay que ayudar gracias por compartir este el primer noticiero de la comunidad tiempo de una pausa breve ya viene importante información atención amigos al caso que presentaremos María perdió a su hijo hace dos años quien era su sustento hoy ella no tiene donde vivir y necesita nuestra ayuda les contaremos este drama de impacto lo que vamos a relatarles es un joven pues nos va a contar la agresión de la que fue víctima en un intento de robo con esto y más retornamos en este el primer noticiero de la comunidad son las 8 y 34 de la mañana seguimos adelante este el primer noticiero de la comunidad vecinos y amigos hay historias que uno dice tras cuernos palos mi Berito y Diana es la que viene a continuación y quiero que presten toda la atención porque hay que ayudar una mujer que realmente le perdió al hijo perdió su casa un estado en el cual uno dice desesperación es poco hay que echar una mano Berito precisamente Robert amigos María Binuesa es una mujer quien perdió a su hijo en un incidente en una gasolinera al sur de Quito hace casi dos años y lamentablemente su casa se quemó meses después ahora María necesita de una mano amiga de todos nosotros para seguir adelante porque su hijo era el sustento de su hogar ella es María una dulce mujer que perdió a su hijo en una explosión de una gasolinera al sur de Quito hace casi dos años con nostalgia nos cuenta cuánta falta le hace su hijo pues del tiempo parece haber agudizado el dolor él siempre decía mamita por mí no sufra estén tranquilos yo les debí acompañar toda la vida el joven era el sustento de la familia y ahora ellos necesitan de una mano amiga para seguir adelante porque ahorita ya ve que ni mi esposo ni yo no trabajamos entonces quisiera de que por lo menos la comidita nos ayudaran ya que meses después del incidente su hogar se quemó y sus hijos no pueden correr con todos los gastos de la casa ellos ya están mayorcitos y necesitan nosotros como familiares les ayudamos pero también somos de bajos recursos no podemos estar siempre si usted desea colaborar puede hacerlo comunicándose el celular 098-708-2721 en Quito informó Sofía Vintimilla qué historia vecinos amigos hay que ayudar imagínense perder en ese lamentable hecho suscitado una bomba de gasolina muere su hijo meses después se le incendia la casa el hijo era el sustento del hogar como vemos la señora y esta entredita en años necesita ayuda necesita ayuda solididad necesita manos generosas y sobre todo intervención también de las autoridades donde están las autoridades un seguimiento a todos estos casos digo yo lamentable lo que vemos porque es una mujer que hoy por hoy está desamparada así que entidades de control el ministerio de bienestar social donde está el MIES como yo digo los bonos que se dan para este caso en fin ahí estamos viendo una mujer sufrida la sociedad generosa quiteña porque nosotros somos generosos y más aún son generosos los que menos tienen eso me tengo absolutamente claro ellos saldrán a darle una mano pero insistiremos en la autoridad a que sean ellos por favor los que le ayuden y le dejen y le den mejores días a esta señora si usted quiere ayudar quiere dar una manito de cualquier forma ahí están los teléfonos Rosa Vinuesa 098 70 82 72 1 de esta manera vamos a ayudar es un caso difícil se murió el hijo perdió la casa se quemó la casa en general está pasando por serios problemas es lamentable ver a una vecina que pues está desolada abandonada y sin dinero y sin comida así que tratemos de ayudar ya iremos contándoles con el pasar del día y de los meses y de los días más que los meses cómo resolvemos este caso ahora vamos a redes sociales señor productor si está amable inmediatamente esto que estamos viendo miren ustedes qué pena ¿no? así se venden los animalitos en el mercado de San Golqui así y en los mercados de nuestra querida ciudad de Quito así pero el de San Golqui es lamentable miren cómo están los animales protección animal ¿les parece justo? ¿ah? y machache también se venden así me dice miren Dani es terrible esto ¿les parece justo? bueno quiero ver alguna respuesta de su parte acá en el trébol no existe vereda ponen peligro a personas que bajan a coger bus y nadie da solución y es que claro miren ustedes la gente que va caminando sobre la esta es la autopista el inicio de la autopista general de Rumiñahui sobre el sector del trébol no hay día no hay miren y ahí está un motociclista eso es todo lo que hay y se corre un riesgo realmente terrible autoridades a pensar qué solución se da por ahí Manuel Ambrosi y Eloy Alfaro basura atraen rodeores no existe un adecuado mantenimiento en este lugar qué horrible esto en Eloy Alfaro en el norte de la ciudad y los grafitis desalcalden los grafitis algún día ojalá tengamos una campaña fuerte necesitan ayuda en este sector vecinos les van a ayudar pero también hay que comprometerse a tenerlo limpio en esto lamentablemente esto es lamentable casa de la cultura ecuatoriana pueden creer ustedes que esta es la casa de la cultura de nuestro país y les digo por qué pueden creer miren el graffiti casa de la cultura ecuatoriana la casa del Ecuador ahora en la cultura grafiteado a más no poder quitaron los muros se acuerdan que tenía unos muros lo quitaron las rejas no las verjas este es el resultado alcalde sobreponer coto esto poner orden no puede ser que la casa de la cultura ecuatoriana esté en este estado el estado lamentable vandalismo puro se llama esto qué horror y finalmente miren con los aguaceros de Quito cuando crees que lo has visto todo está lloviendo ahí hay que decir como nosotros los jiteños está lloviendo ahí está miren lo que ponen para evitar el charco que se forma y evitar que los vecinos vayan a meterse ahí increíble eso eso es lo que sucede eso es lo que sucede en nuestro Quito RTS guión bajo la noticia Twitter y también en Facebook el día de ayer nos quedamos estupefactos espantados ver como un alevoso gracias por las imágenes señor productor alevoso delincuente asaltaba a esta señorita es increíble esto que está sucediendo en Quito Guayaquil en diferentes ciudades de nuestro Ecuador lo alevoso miren le tumba le bota le maltrata genera violencia todo esto nos dejó con un sabor de boca realmente increíble quisimos conversar Verito usted tiene la noticia así es justamente la joven a quien intentaron asaltar cuenta los momentos de angustia que vivió dice que por los nervios forcejeó con el delincuente pero que después de la terrible experiencia ya va a tomar mayores precauciones Yulexi es la joven de 18 años que fue agredida en un intento de robo mientras cruzaba la calle en la 19 y Francisco Segura ella cuenta que se dirigía a su trabajo cuando fue sorprendida por un antisocial y a lo que yo iba pasando pasando me sacó el celular y miro la hora y a lo que yo estoy viendo la hora él viene y me coge y me tapa la boca aquí también y me tapa la boca y yo yo forzajeo y a lo que forzajeo vengo y él me toma por ahí y me caigo justamente aquí dice que al momento del forcejeo se percató que el individuo no portaba arma no, no, no tenía nada porque solamente me tapó la boca y me cogió el celular fuertemente y me lo quiso arranchar pero yo me forzajeé y me vine hasta acá para poder entrar pero a lo que yo iba a venir acá me caí que pese a los intentos del sujeto no se pudo llevar el celular pero la dejó golpeada en la cabeza y también a lo que él me cogió por la boca me cogió el cuello fuertemente ¿por qué forzajeas? porque realmente no me iba a dejar quitar el celular por así, así, por así pues porque cuesta un celular ¿y tú sabes lo riesgoso que es eso? yo sé no sé es que me dieron en ese momento pero yo no sé no me dejé quitarlo tenía bien fuerte y eso tal vez fue que me hizo para forzajear porque ya estaba cerca de mi trabajo ¿y entonces así motivada de los nervios? claro estaba nerviosa porque me cogió desprevenida ahora ella indica que tomará mayores precauciones obviamente ya no voy a salir con mi celular a la calle o por aquí porque me da mucho miedo ahora sí me da miedo porque es la segunda vez y ya tercera vez no puede pasar en el sector los moradores aseveran que los robos son constantes en bicicleta en moto pero roban hartísimo arranchan los teléfonos esto ya se hizo aquí son arrojas siempre roban y a veces el error del peatón mismo que va con el teléfono va así la policía del distrito portete refuerza los patrullajes hemos desarticulado algunas bandas de personas que se dedican a estas actividades todos los días estamos trabajando por mejorar la seguridad pero además pide colaboración a la ciudadanía para que tomen medidas de autoprotección no andar con el celular mostrando en la vía pública el no andar con cadenas el no andar con joyas el a su vez no llevar las tablets informó Rosalena Vascones vamos a cambiar de tema amigos televidentes en Santa Elena se desarrolló la audiencia en el caso Sharon desde la mañana se instaló la sesión de juzgamiento a Giovanni L principal sospechoso de la muerte de la cantante y tras la presentación de pruebas y testigos la fiscalía decidió que ahora se acusará al implicado por el delito de femicidio en la corte provincial de justicia de Santa Elena este día lunes se inició la nueva audiencia de juzgamiento en contra de Giovanni L por el fallecimiento de Edith Bermeo conocida como Sharon a las nueve horas se instaló la sesión minutos antes las partes involucradas dieron sus declaraciones a los medios de comunicación repetir una audiencia cuando ya fue juzgado Giovanni eso es vulneración de derechos vulneración de garantías de derechos constitucionales el doctor Ricardo Vanegas manifestó que existe una nueva prueba en contra del procesado donde se demuestra que este chantajeaba a la artista fallecida hay un nuevo documento que lamentablemente la fiscalía en el juicio anterior lo hizo valer y que son las conversaciones que hay a través del whatsapp que fueron explotados y que constan en el otro juicio de tránsito donde se logra demostrar que Sharon era chantajeada constantemente por su pareja a tal punto que le exigía 150 mil dólares para poder separarse pedía 50 mil dólares por cada año que habían vivido juntos esto contribuye a la tesis del femicidio que nosotros hemos venido sosteniendo el fiscal Torres se refirió a lo que pasó en la audiencia de tránsito donde se pudo establecer varios hechos que aíslan el grado de tentativa por lo que ahora se acusa a Giovanni L por el delito de femicidio en la audiencia de tránsito de juzgamiento al señor Luis Miguel Correa ahí la fiscalía logró despejar muchas incógnitas que no las tenía claras y hoy ya las tenemos claras por su parte el doctor Italo Palacios criticó el nuevo pedido de la fiscalía hoy fiscalía plantea el hecho fáctico de femicidio antes decía tentativa esperemos mañana pasado que no me venga a decir otra cosa a las 14 horas se dio paso a un receso después de una hora se reinstaló la audiencia fueron 8 los testigos que rindieron su declaración y pasadas las 18 horas resguardado por un fuerte contingente de uniformados salió Giovanni L y con esto se dio por terminada la jornada de este día estos jueces de este tribunal se notan más con muchas más ganas de preguntar y llegaron a la verdad esperemos que siga así durante todo el tiempo que se hable con la verdad siempre y al final brille la justicia desde la provincia de Santa Elena informó Darwin Villao hasta la fiscalía de flagrancia llegaron víctimas de secuestro extorsivo un delito en el que bandas delictivas intimidan o roban a las personas a pesar de que en el código orgánico integral penal los califica con duras sanciones ya que es considerado como atentatorio a los derechos humanos retención a la fuerza privación indebida de la libertad o tipificado como secuestro es uno de los crímenes atentatorios a los más elementales derechos humanos el código orgánico integral penal del Ecuador habla de secuestro extorsivo para referirse al comúnmente llamado secuestro express es el que sufrió este señor taxista informal la madrugada del viernes lo mantuvieron cautivo y golpearon para robársele su vehículo con una pistola me partieron una cabeza me dieron un golpe espuñete me querían meter a la café y yo no me dejaba me iba a matar me iba a jadear para este penalista a estos hechos además de la denuncia hay que darles un seguimiento que sea umbral para que los delincuentes en caso de ser juzgados reciban la pena máxima por el delito específico no es solamente necesario que la fiscalía como abogado natural de la víctima esté impulsando el procedimiento siempre el fiscal necesita del apoyo de un abogado que vea aquellos detalles que la fiscalía no puede ver con la finalidad de que este delito sea procesado por la vía pertinente y no quede en la impunidad o no se tome otros tipos penales muchos más blandos en el artículo 162 sobre secuestro extorsivo dice que además si se tiene como propósito cometer otra infracción o obtener de lao las víctimas o de terceras personas dinero bienes títulos documentos beneficios acciones u omisiones que produzcan efectos jurídicos o que alteren de cualquier manera sus derechos a cambio de su libertad será sancionada con pena privativa de libertad de 10 a 13 años y si acaso hay violencia física sexual o psicológica o se produce la muerte esa pena será de 22 a 26 años en el estamento de los derechos humanos el secuestro extorsivo deja secuelas a las víctimas y hay violencia verbal y física constante eso te mantiene con un trauma a tiempo en esto el riesgo de muerte porque hay arma de fuego de por medio hay un hecho intimidatorio real para justamente desarmarte y hay una afectación psicológica y emocional muy fuerte la persona que sufre un secuestro exprés posee un trauma que se mantiene luego el combate a las bandas dedicadas al secuestro exprés no tiene tregua y requiere de las denuncias oportunas de las víctimas para identificarlas y asimismo que sean juzgadas con todo el peso de la ley informó Enrique Muñoz más adelante amigos hoy se celebra el día internacional del controlador de tráfico aéreo conozca cuáles son las responsabilidades en la mencionada profesión con alegría música y la felicidad de los años los adultos mayores celebraron su día ya les contaremos estas y otras informaciones al retornar son las 8.55 este es el primer noticiero de la comunidad ya venimos gracias por estar con nosotros en este día que se conmemora el día del controlador aéreo que responsabilidad Berito y Diana tienen estos seres humanos alrededor de los aeropuertos y la seguridad y la concentración que tienen que dar precisamente Robert este 20 de octubre se conmemora el día internacional del controlador de tránsito aéreo quien justamente es la persona encargada de dirigir las rutas de las aeronaves en el espacio aéreo y también en los aeropuertos de modo seguro ordenado y rápido sobre todo a continuación amigos les invitamos a conocer más sobre esta labor diariamente miles de pasajeros utilizan las aeronaves del país y el mundo para movilizarse de un destino a otro pero sabe usted quienes hacen posible que el avión despegue vuele y aterriza en su destino uno de estos profesionales son los controladores de tráfico aéreo quienes con el apoyo de sistemas electrónicos y computarizados dirigen el tránsito de las aeronaves tiene que tener una ascendencia técnica lo suficientemente alta que le permita en determinado momento dar instrucciones y comandos específicos a una aeronave para llevarle de un punto a otro garantizando total seguridad ellos trabajan en coordinación con el piloto en un campo de acción de aproximadamente 50 millas nuestro trabajo es gestionar seguridad nosotros confiamos en nuestro piloto y el piloto también confía en el comando o instrucciones que les damos los controladores trabajan en tres turnos de ocho horas con intervalos de descanso pues según la OIT esta labor es una de las más demandantes para nosotros no hay feriados si nos toca trabajar en navidad trabajamos a 20 años lo que sea es muy sacrificada pero bueno la seguridad es ante todo pero detrás de estos hombres y mujeres existen padres hijos y hermanos quienes deben organizar su tiempo de modo tal que también lo puedan dedicar a sus familias detrás hay una familia que debe adaptarse a muchos cambios de horario a muchos fines de semana sin tenerlos libres feriados y ese tipo de cosas y a pesar del sacrificio cada uno habla con orgullo de su profesión cada día de trabajo culminado cada turno que nosotros terminamos es realmente un gran alivio y una gran satisfacción el haberlo dado todo en el control y haber cumplido debido a la complejidad del trabajo constantemente se realizan capacitaciones y chequeos médicos que buscan prevenir errores tomando en cuenta que una de sus misiones es evitar que los aviones tengan una distancia menor a los 10 kilómetros la información principal que les damos son comisiones meteorológicas y en base a instrucciones de velocidad rumbos y altitudes de niveles de vuelo vamos subiendo bajando los aviones para que lleguen al aeropuerto con seguridad este 20 de octubre se conmemora a nivel internacional el día del controlador de tráfico aéreo fecha en la que luego de 28 años de funcionamiento la estación de radar se trasladará al aeropuerto internacional Mariscal Sucre en Tababela en Quito informó Sofía Vintimilla hay que mandarles un abrazo enorme a estos seres humanos vecinos queridos que logran que el tráfico en nuestros países vayan y lleguen con total tranquilidad duro y trabajo abnegado y sacrificado también esto de ser controlador aéreo señor productor miremos ya que sucede redes sociales RTS activas en este momento miren ahí está por favor esto es el pan nuestro en el Instituto Ecuadoriano Seguridad Social Hospital San Francisco de Quito ¿cuántas veces hemos denunciado esto? miles se parquean donde les da miren este vecino es un ratito nomás no sea así y el taxista dice bueno yo también ya ahí está donde no deben parquearse y no hay autoridad recontra prohibido dice el pancho pero total panchito ahí está y el vecino está hecho el gil mire ahí estoy paradito un ratito nomás es Don Álvarez acá veamos que me dicen esto que barbaridad esto es de aquí a ver vamos por partes buenos días por favor ruego las autoridades competentes vigilancia en el sector porque se ha convertido en un basurero a pocos pasos de la hacienda Herrería barrios Yanahuaico y Balvina Día Amaguaña y Día Amaguaña wow miren lo que hacen los malos vecinos la gente que no le gusta colaborar con la ciudad botadero de basura increíble esto Día Amaguaña así en Herrería autoridades tengan la bondad una volqueta para limpiar esto y vecinos tomen fotos de los sinvergüenzas porque no tienen otro nombre finalmente Nazaret entre Chukisaca y de las Dalias mal vecino ocupa la acera y con letrero y portón y si hay un discapacitado vecino no sea malito qué ha de hacer lindo está lindo pero no sea así no no sea así o sea qué barbaridad qué horror esto saca semejante mamotreto de letrero ocupa toda la vereda y el que está caminando qué tiene que hacer ahí es cuando la lógica el sentido común vuelvo y digo no hay que pensar en uno solamente pensemos en el resto mi verito es justamente por eso la palabra comunidad ayer 19 de octubre amigos se conmemoró el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama según las estadísticas en nuestro país 37 de cada 100 mil mujeres padecen esta patología en Solca el grupo mama llevó a cabo un evento para concientizar sobre la importancia de hacerse un diagnóstico a tiempo para prevenir este mal el 19 de octubre se celebra el día internacional de la lucha contra el cáncer de mama el cual constituye el tumor más frecuente en las mujeres a nivel mundial pues según las estadísticas este cáncer representa el 16% de los cánceres femeninos en el Ecuador pese a que las cifras han disminuido 37 de cada 100 mil mujeres la padecen saber que uno tiene cáncer la primera noticia es un dolor muy fuerte pero el apoyo de la familia el apoyo de mis amigas creo que es el paso fundamental para que uno pueda salir adelante y precisamente con el afán de fomentar una cultura de prevención el grupo mama formado por mujeres que han luchado contra el cáncer y que brindan apoyo a quienes han sido detectadas con esta patología realizaron este lunes un acto simbólico en el cual se entregó información sobre cómo prevenir esta enfermedad y su tratamiento hemos creado aquí en Solca para darle el apoyo condicional a las pacientes que recién ingresan estamos entregando una información es sobre la detención precoz que es la piedra angular en la lucha contra el cáncer de mama en el evento estuvieron presentes varios profesionales de la salud del área oncológica quienes hablaron sobre la importancia de hacerse autocontroles periódicos y de detectar alguna anomalía acudir al médico signos, síntomas son variados normalmente se tiene que fijar la paciente en cualquier anormalidad que tenga en la glándula mamaria asimetrías masas tanto axilares no solamente axilares porque pueden ser cervicales supraclaviculares secreción por el pezón cambio de coloración de la piel cualquiera de estos datos deben inmediatamente llamar la atención de la paciente y acudir de inmediato al médico actualmente en el país ya se realiza la cirugía reconstructiva de mama y en muchos lugares forma parte del tratamiento del cáncer pues ayuda a la parte emocional del paciente la cirugía reconstructiva a tratar de devolver a la mujer su autoestima y volverla parte funcional de nuestra sociedad recuerde que es de vital importancia hacerse exámenes sobre todo a partir de los 40 años y autocontroles desde los 20 pues de un diagnóstico a tiempo le puede salvar la vida en Quito informó Alison Corral el Ministerio de Inclusión Económica y Social MIES llevó a cabo la celebración a cientos de adultos mayores en conmemoración de su día y los abuelitos vivieron una mañana llena de entretenimiento en medio de música y danza ella es Estela dice que actualmente su vida ha dado un giro y ha encontrado nuevamente la felicidad esto gracias a las actividades que realiza siendo parte de los grupos de adulto mayor dispuestos por el Ministerio de Inclusión Económica y Social y agradecer que nos hayan rescatado de nuestras casas muchas personas que tenemos en nuestro grupo ya prácticamente como que se daban por inservibles que no servían para nada ayudó a levantar más de lo que tengo mi autoestima y esta autoestima que me han levantado lo proyectan mis compañeros los adultos mayores recuerdan que no hace mucho tiempo eran olvidados y muchas veces abandonados panorama que ahora ha cambiado antes era un grupo olvidado y hasta de la familia no se diga de las autoridades ahora estamos tomados muy en cuenta el pasado primero de octubre se celebró el día del adulto mayor y el Ministerio de Inclusión Económica y Social realizó una serie de actividades con el objetivo de incluir en la sociedad a este grupo considerado como vulnerable hemos hecho un proceso sobre todo de capacitación a nivel de todo el país queremos seguir formando a nuestros educadores sobre todo en temas de derechos del adulto mayor de buen trato para que toda la sociedad aprendamos a compartir y a valorar lo que significa ser mayor una mañana llena de entretenimiento se llevó a cabo en la estación de ferrocarril de Chimbacalle en donde cientos de abuelitos fueron festejados actualmente el MIES lleva a cabo tres programas de trabajo con los adultos mayores con el objetivo de promover el respeto a sus derechos el MIES atiende a más de 80 mil adultos mayores a lo largo del país privilegia la atención a las personas en situación de pobreza de extrema pobreza de abandono muchos de los servicios del MIES permiten que los adultos mayores no estén en las calles en Quito informó Alison Corral del 19 al 23 de octubre se realiza la semana de la seguridad ciudadana 2015 esta es una iniciativa amigos que cuenta con la participación de 16 países de América Europa y el Caribe donde las autoridades de toda la región comparten sus experiencias en el tema de seguridad y con el apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo se crean proyectos para reducir los índices de violencia e inseguridad el Ecuador es la sede de este encuentro gracias a su experiencia en la prevención policial el Ecuador es la sede para el tercer diálogo regional de política y la séptima clínica intensiva de capacitación dentro de la semana de la seguridad ciudadana 2015 esta iniciativa agrupa 16 países con el objetivo de discutir sobre sus proyectos en seguridad e índices de delincuencia en esta semana en particular tendremos un espacio privilegiado de diálogo discusión formación e intercambio de experiencias en materia de seguridad ciudadana expertos y académicos todos trabajando en temas de seguridad ciudadana el Ecuador fue elegido como sede debido a su trabajo en este tema cambiamos su modelo de gestión de una policía represiva a una policía efectivamente preventiva y de grandes y lejanos y anónimos parteles militarizados a una policía comunitaria a una policía de barrio una vez terminados los diálogos se inicia la clínica intensiva donde se buscan soluciones en cooperación con el Banco Interamericano de Desarrollo quien apoya los proyectos con capacitaciones y financiamiento varios gobiernos de la región están impulsando reformos para mejorar la calidad de análisis y disponibilidad de sus datos estadísticos el sistema regional de indicadores estandarizados de convivencia y seguridad ciudadana constituido y apoyado por el BID ha congregado en red desde el 2008 a 20 países y más de 200 instituciones en la región con estas iniciativas se busca que la tasa delincuencial disminuya un ejemplo de ello es el caso de homicidios y asesinatos que para finalizar el 2015 se espera esté entre el 5.9 y el 6.1% y continúe bajando en Quito informó Andrea Valareso en otro tema el gobierno ecuatoriano solicitó de manera formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos el archivo de un proceso que se abrió por el tema de la aplicación de medidas cautelares a favor de los pueblos no contactados esto en medio de una jornada de audiencias realizada por la Comisión ayer el Estado con sus representantes retornó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para defender su posición en torno a la aplicación de las medidas cautelares a favor de los pueblos no contactados esto en el proceso de audiencias públicas abierto por la Comisión durante esta semana los peticionarios pidieron ante la Comisión que se sancione al Estado por no haber aplicado correctamente las medidas cosa que fue refutada por los abogados del Estado los pueblos no contactados no solamente están en la zona intangible porque está siendo tocada sino que está mucho más allá de la frontera que ha determinado el Estado hoy parecería que estamos en una audiencia temática o parecería que estamos en una audiencia de un caso distinto no sobre lo que se nos ha llamado a intervenir a la audiencia fueron llamados tres testigos quienes entregaron sus versiones en torno a la protección o no de los pueblos en aislamiento voluntario Eduardo Pichilingue denunciaba que la explotación petrolera amenaza a los pueblos en aislamiento voluntario la actividad petrolera ha ingresado a territorios que han sido ancestralmente de pueblos indígenas aislados el Estado ecuatoriano pidió el archivo de la causa pues dicen que la comisión no se ha apegado a los procedimientos jurídicos el Estado solicita que se desechen las pretensiones que piden que se declare una violación sobre derechos humanos y se disponga el archivo de este caso mientras que los peticionarios han pedido que la comisión se pronuncie y ordene la suspensión inmediata de la explotación petrolera en la zona intangible que se retiren de forma controlada las actividades petroleras en el sector que se proteja la nacionalidad waurani en todos sus derechos como parte fundamental de la protección de los pueblos tagaí y taromenani la comisión se pronunciará oficialmente en las próximas semanas y notificará sobre su decisión a las partes de manera escrita informó Javier Gallo amigos queridos y está a la venta últimas noticias el diario de la ciudad titula de esta manera hoy martes Rodas no afloja protesta y control el municipio se mantiene en su posición de no permitir el trabajo sexual en sitios no autorizados las manifestaciones continuaron Rojas le hace el canto el caso de Sharon regresa en lo judicial la primera sentencia contra la expareja del cantante Fonuradas instaló una nueva audiencia la familia de ella pide 33 años de prisión vida sana aquí una receta deliciosa para que usted comparta con los suyos últimas noticias el diario de la ciudad pídalo a su poseador tiempo de una pausa en este el primer noticiero de la comunidad imágenes de impacto impresionantes en mundo sorprendente miren ustedes el accidente que provoca este camión miren ustedes y también acá unas maniobras evitaron lo que pudo ser un terrible accidente estas imágenes impacto impresionantes al retornar y mundo sorprendente son las 9 y 16 en la mañana ya venimos son las 9 y 22 en la mañana mundo sorprendente vecinos y amigos imágenes de impacto las que vienen este esta bolquetera Dios mío causó un accidente terrible vero así es justamente esto pasó en Corea del Sur un mezclador de cemento que viajaba a alta velocidad pierde el control provoca grave accidente donde tres personas perdieron la vida lamentable esta situación se pasa el semáforo en rojo no logra controlar el camión y se ve encima le aplasta el auto que estaba en rojo que barbaridad que estaba esperando el semáforo Dios mío estas imprudencias que presentamos es justamente para que ustedes nuestros amigos choferes profesionales no hagan esto imagínense lo que ocasionó este chofer pues las tres personas que iban en ese auto murieron instantáneamente así es realmente una tragedia este es un evento en el cual vemos la falta de pericia la irresponsabilidad y también la falta de la seguridad que tiene este conductor miren ustedes en cambio lo que viene ahora una de las costumbres japonesas que impactan a los turistas son los empujadores o también conocidos como los oshiyas así se denomina a los empleados de la estación del metro con uniforme y guantes blancos ellos se encargan de empujar a los últimos o sea suba suba atrás entran 30 como sardinas van pobres para que puedan mira pero mira eso como que fuera algo normal pero eso está atentando en contra de los derechos romanos para mi punto de vista atentando contra todo o sea y estos son empleados del metro claro bueno ya hay mil quinientos millones pero perdón no se justifica un malzato de esta naturaleza que te toquen por todo lado que te empujen que te agreden solo le falta ponerle el pie pero claro solo falta ponerle el pie y es la desesperación de las personas por viajar eso es la desesperación de las personas por viajar o sea por subirse al metro claro para ellos es normal es incluso un trabajo que están desempeñando estas personas con los guantes blancos o sea date cuenta la presión que tienen las personas que están en el medio de este transporte público que tienen allá en la china claro no el trole nada aquí en la ciudad de Quito eso es problema claro que bárbaro Dios mío increíble esto lo que viene de estos dos aviones es una maniobra para evitar uff lo que pudo ser una tragedia lo que pudo ser una tragedia eran ustedes ahí Dios ah si menos mal que pudieron reaccionar a tiempo los pilotos de las aeronaves ahí justamente para eso son los controladores aéreas para que no suceda las instrucciones que dan y parece que muchas veces los pilotos hacen caso omiso no se dieron cuenta de que estaba aterrizando un avión que bárbaro eso realmente me dejó con los pelos así piel de gallina vamos a ver enseguida qué es lo que puede pasar en uno de los deportes más famosos el fútbol a ver a ver este fútbol no va a mí no va a mí no va a mí no va a mí y la china también y la china 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 el narrador claro mira 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 que golpe que golpe que golpe y la china mira que golpe y que fuerza una patada pero contundente claro tiene que se vale en camilla seguramente la atención médica quedó inconsciente jugador de fútbol y pues tener más cuidado en este tipo de eventos Este es el fútbol, este es el fútbol. No todos los días nos encontramos con eso. ¿Qué tal? Eso me recuerda a los oficados. ¿Verdad? Muy disfraz. Muy bueno. ¿Eso es el depredador de la película? Sí, ¿no? El Terminator. Muy bueno. Y la moto y todo. Depredador. Muy disfraz, muy disfraz. Y la moto también está muy acorde al disfraz. El vehículo en el que se transporta. Absolutamente para causar pánico. Y no aparecerá Arnold por ahí. Mira, qué bárbaro, qué bueno. Muy bueno. Hay cosas que uno aplaude. Y este es un disfraz de aplausos. Miren lo que viene este gatito. Ah, en las redes sociales ha causado furor. Mira, es el gato con botas. Ni más ni menos. Este es un pirata que trata de emular esta película de Johnny Tep. Luego de los piratas del cariño. Qué hermoso. ¿Será de verdad? Sí. ¿O será un robot? Este es claro. Está disfrazado, tiene un traje. Mira, mira. Ahí está la cola también. Mira. Ahí está la cola. Claro. Y son las patitas de delante lo que estamos viendo. Exactamente. Lo que está disfrazado es la parte de adelante. Claro, mira. Excelente. Qué bien. Muy bien hecho. Para Halloween, dice mi productor, tienes toda la razón. Perito de vecinos, hay historias maravillosas. La historia de José Manuel Loachamín. Ese es un artesano que ha llevado todo ese bagaje entregado por sus ancestros. Justamente, él está a más de 60 años fabricando canastas y aprendió este oficio de su padre y ahora padece cáncer, lamentablemente. Y él teme que su legado familiar muera con él, pues ya pocos se dedican a tejer estas canastas. Hay cosas en las cuales hay que mirar para continuar el legado ancestral. Esto de tejer canastas de suco. Vamos a ver. Las manos cansadas y curtidas de tanto trabajar siguen siendo ágiles constructoras de estas canastas. Él es José Manuel Loachamín. Aprendió el oficio de su padre cuando tenía 10 años. Desde aquel día han pasado 61 años y continúa tejiendo. Mi papá hacía, mi hermana hacía. Yo sentaba al lado, sabía ver cómo hace. Ahí me aprendí a hacer canastas. El proceso es largo. Deben encontrar la materia prima. Su esposa lo acompaña, aunque ella no sabe tejer. Lo ayuda en lo que puede. Nos vamos los dos a buscar material y nos vendamos así. Los dos, los dos a donde quiera. Tenemos que bajar a quebrada. Y hace cuestas. Vaya adentro tenemos que coger y tenemos que sacar para arriba. Tiene que cortar los tallos para extraer las cintas que usará. Sus manos son expertas, tanto, que le quedan perfectos los cortes. No es cualquier material de traer, hacer. Hay que ver cuál está más duro y cuál es más oro, más bueno. Hay que traer, hay que hacer. Hay que rajar, hay que hacer secar todo. Tenemos que igualar también, pues igualar. Ya y volver a remojarse. Hay que seguir pendiendo. Luego debe empezar a tejer. Pues ya le digo, grande se hace una hora. Cada vez más grande. Tiene cáncer y sufre de diabetes, por lo que teme que nadie continúe con su tradición. Bueno, cogerse, los chicos saben coger. Y es lo único que no aprendieron a hacer. El labrado es meticuloso. Sin embargo, no todos lo valoran. En cambio, nosotros lo que hacemos para nosotros es duro el trabajo. Y lo que cuesta no quieren pagar. Mientras pasa el tiempo, él sigue tejiendo. Es lo que aprendió. Es su sustento y su tradición. En Amaguaña, con imágenes de Luis Fernández, informó Andrea Valareso. Vamos a retornar en nuestro noticiero de la comunidad con noticias internacionales. Un hombre se salvó de la muerte segura cuando un muro casi le cae. Esto pasó en Perú. Con estas informaciones y otras, retornamos a las 9 y 31 de la mañana. Estamos de vuelta. Tiempo de ir a las noticias internacionales. Justamente, en Perú, un hombre se salvó de una muerte segura cuando un muro casi le cae encima. El dueño de la casa denunció que la constructora encargada de la edificación dejó daños en su domicilio. Miremos. La desgracia rondó en la casa de la familia Pesqueira el último jueves por la tarde. Este trabajador realiza sus labores diarias, limpia tranquilamente la piscina, de pronto levanta la mirada y corre, despavorido. La pared de más de dos metros de alto se viene abajo. Los trabajadores de la obra de la construcción que habría provocado el derrumbe del muro se quedan atónitos ante lo sucedido. Solo por segundos, este hombre se salvó de una muerte segura. Pudo quedar sepultado debajo de pesados bloques de ladrillos y cemento. Solo quedó con algunas contusiones. En este lugar también se encontraba una niña de dos años y medio jugando junto a su nana. Ellas también se salvaron por poco. Acá estaba mi nieta, acá estaba mi nieta jugando y acá estaba el jardinero que le ha caído esto encima. ¿Y otra persona más? Estaba la nana, la nana estaba acá también que le ha podido caer todo esto. Y esta gente pues se niega, no quieren reconocer nada, ni siquiera han venido a preguntarme cómo está mi nieta que hace dos días que no para de llorar. Según nos cuenta el dueño de la vivienda, el derrumbe ocurrió debido a que los responsables de la obra no tomaron las medidas de seguridad necesarias. Pasa aquí y pasa en el resto del mundo. Así es, cosas que suceden. Y a continuación nosotros les presentamos amigos las principales novedades también en el ámbito internacional. Gracias a Infobae. Bienvenidos a Infobae en 60 segundos. Soldados israelíes arrestaron a Hassam Youssef, un alto dirigente del grupo terrorista palestino Hamas en Cisjordania. Promovió públicamente los ataques contra israelíes, indicaron las autoridades. Denunciaron bombardeos rusos contra civiles en Siria. Al menos 45 personas, entre ellas civiles, murieron en ataques aéreos rusos en un bastión del régimen sirio en el oeste del país, reveló una ONG. Leopoldo López acusó a funcionarios del Estado por el intento de secuestro de su hermana. Maduro, hagas lo que hagas, ni tú ni tu dictadura cobarde podrán quebrarnos, escribió el dirigente en Twitter. Barack Obama llamó a la Estación Espacial Internacional. Scott Kelly, el astronauta que va a tirar el récord de permanencia en órbita, atendió al presidente. Opla, Wilfrid, las dietas. La estrella de la televisión compró el 10% de la compañía de productos adelgazantes Weight Watchers y las acciones de la empresa se dispararon un 89%. Estas y otras noticias en Infobae.com. Síganos en nuestras redes sociales. Mi querida Berito, agradecerles definitivamente por su audiencia el día de hoy. Así es, que la pasen muy bien y les tengamos tu edad de la mañana. No se olvide, rts.com.es, ahí está nuestro noticiero en demanda. Buen día, felicidades.